... ... de las acciones, muy cerca queda el 7, más atrás lo hace la competidor número 12, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 5, a medio cuerpo esta lo hace el 11 por el lado exterior de la cancha, están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros, la número 9 por el lado exterior de la pista, leve la ventaja sobre el 8, a cuerpo y medio lo hace el número 7, a cuatro cuerpos viene avanzando el 12, a medio cuerpo este el 11, por fuera el 14, muy cerca ha quedado la competidora, a número 13 a dos cuerpos queda el 4, más atrás lo hace el 5 el 2, el 3, el 1, a cuatro cuerpos el 6 a tres cuerpos el 10 que cierra la marcha últimos metros del codo van a ingresar a la recta principal, lo hacen en este instante por el lado interior de la pista, el 8 ahora lucha con el 9, a tres cuerpos queda la competidora número 11, muy cerca viene avanzando el 4 el 7, el 13, más atrás lo hace el 14 luego el 5, el 2, el 3, el 6, más atrás lo hace el 1 y el 12, 200 metros para el disco el 9 por fuera ahora estirando leve, ventaja sobre el 8 a cuatro cuerpos queda, la número 13 viene avanzando el 11, luego el 14, el 4 el 3, 80 metros para el disco hay, lucha la vanguardia, vuelve el 8 y estira ventaja 8 con ventaja sobre el 9, pocos metros para el disco el 8 con la ventaja sobre el 9 y cruzaron el disco y cruzaron el 100 metros para el 9 un